Aire, malas de energía, mala energía, mal aire fuertecito, quicha ojo, quicha ojo, quicha ojo, quicha ojo, quicha asusto, quicha asusto, derribando toda esa mala energía. Hola mis corazoncitos, una vez más estamos aquí junto a nuestro Alfredo I, vamos a realizar un masaje desestresante, una limpia, aquí con nuestra encantadora y bella modelo, junto a ella vamos a estar trabajando muchísimo, muchísimo para ustedes. También tengo la oportunidad de estar en la hostería Caballo Campana, hermosa, muy 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 adecuada para cada uno de nosotros, vengan vengan y visiten los corazoncitos, tengo la oportunidad de estar nuevamente aquí, muchas gracias, iniciamos nuestra limpia mis corazoncitos. Aire, 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 a aire, aire, aire amalo, amalo de energía Póngase mi corazón de pie, por favor. Gira mi corazón, el aroma natural de nuestras plantas. Póngase mi corazón de pie, por favor. Póngase mi corazón, el aroma natural de nuestras plantas. Póngase mi corazón, el aroma natural de nuestras plantas. Póngase mi corazón, el aroma natural de nuestras plantas. Póngase mi corazón, el aroma natural de nuestras plantas. Póngase mi corazón, el aroma natural de nuestras plantas. Póngase mi corazón, el aroma natural de nuestras plantas. Póngase mi corazón, el aroma natural de nuestras plantas. Póngase mi corazón, el aroma natural de nuestras plantas. ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete al canal! 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 estamos sobando la parte de la parte de la espalda para sacar todo el estrés acumulado en esta zona tiene dolencia tiene estrés aquí también está un estrés muy suave seguimos dando el masaje un poquito demorando un poquito posamos sobre la nuca también nuestras yemas de los dedos vamos a dejar suavita la cabecita vamos a ver cómo está una uno muy bien metido en estrés vamos a ver si tenemos la oportunidad de que haya un sol uno bonito estaba muy escondido hemos tenido la oportunidad de unir un sol continuamos masajeando relajando relajando continuamos nos vamos a la frente continuamos tenemos aquí una ayuda de un masajeador la zona de las mandíbulas donde son muy castigadas por el estrés a veces nos duele un poquito de que manera vamos a sacar este estrés de la mandíbula es sobando de esta manera aquí tiene una molestia de hecho voy a sacar esa molestia vamos a posar nuestros deditos nuestra yemita en la parte de atrás de la mandíbula deje suavito vamos a ver nos sale otro cuisito el día de hoy ha sido un día genial espectacular un día muy bonito mi corazón le he destrezado se ha sentido super bien póngase de pie mi corazón sabe que es muy bonito de trabajar en nuestro canal alfredo1 hermoso el día también y unos momentos inolvidables de naturaleza y desde luego dándole gracias a Dios por este día que nos ha brindado hermosuras que tenemos aquí podemos apreciar mis corazoncitos un saludo cordial desde Cuenca al Ecuador un saludo a todos gracias por el tiempo gracias 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 gracias